¡Suscríbete al canal! 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 de magatamas, luego cuando tiras las magatamas, después ya sé que tienes la opción esta del reintegro de magatamas que van a devolver unas cuantas magatamas de las que habéis tirado, así que eso está muy bien obviamente, conforme más magatamas tiras, más magatamas te devuelven segunda multi, chicos, primera multi pues tampoco en el otro mundo, los típicos 5 fragmentos de Osukimaru que hemos sacado, aquí viene una más, si no, Kiko y bueno, nada, interesantes fragmentitos de Jinte, nos regresan unas poquitas magatamas, 300k de oro, bueno, están no está mal la multi, siguiente multi, chicos, tercera multi del vídeo, a ver que tenemos por aquí, un Ikaku, como no Osukimaru viene con su Ikaku completito de serie mira más que ha sido el Ikaku SSR que no vale para nada, este por lo menos pues tiene alguna cosita más interesante tampoco te creas tú que este Ikaku SR, bueno, el Ikaku SSR es un personaje con bastante carencias Nemu, Nemu, Nemu fragmentitos de Nemu, sabrosa, Nemu ya sabéis chicos, Nemu, muy interesante la habilidad de su alma estelar que nos reduce el coste de esta mina en las dos primeras compras hasta a cero, así que muy interesante chicos los fragmentitos de la Mamashita Kurochuchi Nemu, y con esto creo que ya sintetizo a Osukimaru, ¿no? porque son los 5 fragmentos más estos 2 fragmentos que son 4, y los que hemos tirado ya debería poder sintetizar a Osukimaru si no estoy mal, vamos a ver chicos, yo creo que ya lo... ah, no me falta me falta, eh, una me falta una multi chicos, me falta una multi cierto, madre mía, aquí todo el expande la recarga, bueno, bueno, bueno vale, ya está, evento Osukimaru, tiramos la última multi chicos, y con esta debería de poder sintetizar ya a Osukimaru debería, digo debería porque a lo mejor me queda un fragmento, ahora que lo pienso a lo mejor me queda un fragmento creo que sí me queda un fragmento porque claro, necesito el fragmento de los 50 reclutamientos porque me quedo a 29 me queda 29, que putada voy a tener que tirar al final la última multi, en fin ojo, una Yachiru completa Yachiru Yachiru chicos Osukimaru Isira, muy útil su espíritu guerrero chicos, fragmentitos de Isira siempre entran muy frescos para fortalecer el espíritu guerrero de Isira adorado en el caso de que no lo tengáis y ya podemos sintetizar chicos a nuestro Osukimaru así que nos vemos en el análisis Bueno chicos pues ya estamos con Osukimaru la Zanpacto de Madarame y Kakui por parte de Osukimaru tenemos un personaje de afiliación defensiva afiliación tanque para colocarlo en la fila delante obviamente que pertenece a la casa de los Aves Feni ya sabéis que se ha enfocado a adquirir el mayor número de rage posible y con respecto a su Heroic Warzone tenemos un Heroic Warzone que va a aumentar la resistencia crítica de nuestros aliados frente a ataques de enemigos de afiliación abrida enemigos de afiliación botita azul afiliación skill como lo queréis llamar y con respecto a sus skills chicos ya entramos al tema interesante del personaje pero antes de empezar chicos como habitualmente por la skill número 1 y demás debo deciros que en este caso en el caso de Osukimaru la cuarta estrella es muy importante más de lo que es habitualmente en cualquier personaje UR que ya sabéis que los personajes UR realmente desbloquean su potencial con la cuarta estrella tienen todos una pasiva muy buena y digamos que realmente el personaje cuando empieza a rendir con todas sus armas es cuando tiene la cuarta estrella en adelante pero en el caso de Osukimaru la cuarta estrella creo que es más importante que en otros casos porque por ejemplo a ver Sotenoshirayuki la puedes alinear la puedes formar y te puedes rendir sin tener la cuarta estrella es cierto que va nerfeada porque la cuarta estrella ayuda mucho a Sotenoshirayuki pero es usable ¿no? estáis conmigo pero en el caso de Osukimaru la cuarta estrella es muy necesaria si lo vais a utilizar ¿vale? así que que sepáis que si no nos saquéis a cuatro estrellas no es recomendable alinearlo en vuestras formaciones titulares bien dicho esto vamos a hablar de su combo de su maestría skill en primer lugar chicos con la cual Osukimaru mete daño a una niña enemiga y también tiene dos golpes de Speed Trash que esto significa que va a pegar con un 3 o 5% de su vida máxima como daño adicional de la skill y además tendremos un 30% de probabilidad de stunear de marear al enemigo y por lo tanto dejarlo inmovilizado durante un turno lo cual está bastante bien esta skill para ser de un personaje defensivo orientado a ser tanque y tal pues puede meter un daño interesante tampoco es una skill de un personaje ofensivo que vaya a pegar una burrada pero realmente para ser de un personaje defensivo puede aplicar un daño interesante Osukimaru con esta skill con este combo a continuación tenemos su Rage que así sin tener la cuarta estrella es un poco suicida vais a ver de que trata mete daño a los enemigos de la fila frontal como por ejemplo Jinta Hyori y demás personajes que pegan a la fila frontal además Osukimaru paga digamos que un 10% de su vida máxima para hacer un daño adicional equivalente al 12% de la vida máxima del objetivo pero este daño adicional chicos no podrá exceder al 15% de la vida total de Osukimaru vale además chicos tenemos que si Osukimaru utiliza esta skill esta Rage cuando su vida es menor al 10% va a perder vida aún así pero el juego va a respetar que se quede con al menos un punto de salud para que sobreviva el personaje tras tirar la Rage pero aunque esté bajo mínimos de vida aunque esté por debajo del 10% o el 10% va a seguir perdiendo vida Osukimaru a la hora de lanzar esta Rage y por último tenemos que nos aumenta la tasa de sabotaje en un 35% lo cual está bastante bien ya sabéis chicos la tasa de sabotaje en principio es la tasa que nos ayuda a saltarnos el bloqueo de los personajes que nos ayuda a lidiar con la tasa de bloqueo de los adversarios a continuación tenemos la mejora de vida avanzada que como ya sabréis todo simplemente pues es una skill que tienen todos los personajes defensivos y tal que está orientada a aumentar la vida en función al nivel de la skill cuanto más nivel tenga la skill en cuestión más porcentaje de vida aumentará a nuestro personaje por último tenemos Dragon Tattoo a Wiccans la pasiva y la habilidad más importante de este Osukimaru de entrada tenemos que Osukimaru aumenta su tasa de inmunidad al daño ¿cuánto? pues lo aumenta en principio en un 8% pero el porcentaje está en verde de modo que es una estadística que irá aumentando conforme más nivel tenga la skill como la mejora de vida avanzada iba aumentando la vida que aumentábamos a Osukimaru conforme más nivel tenga la skill en esta cuarta estrella chicos irá aumentando la tasa de inmunidad al daño que se sube a Osukimaru conforme más nivel tenga la pasiva además Osukimaru chicos podrá ponerse hasta 3 capas de Dragon Tattoo durante la batalla y cada ronda activará una capa al ser un personaje tanque un personaje resistente damos por hecho que en todas las batallas va a conseguir esas 3 capas porque es un personaje que no suele morir de los primeros ya que es un tanque y primero suelen morir chicos personajes de atrás y tal así que los tanques damos por hecho que van a aguantar más de 3 turnos o por lo menos 3 turnos en batalla la primera capa chicos que gana de Dragon Tattoo lo que hace es que disminuye el daño recibido en un 15% lo cual está bastante bien para amortiguar el daño y tal la segunda capa es muy interesante porque lo que hace es que incrementa la resistencia a efecto en un 40% esto quiere decir que va a ser más difícil que nos lo congelen lo paralicen lo envenenen lo silencien y estas cosas van a aumentar su resistencia a los estados que pueden aplicar en los adversarios y además aumenta su recuperación de furia en un 20% lo cual está muy bien sobre todo para un personaje fénix y por último la tercera capa chicos es la más interesante para este Tsukimaru porque nos ayuda a compensar la vida que perdemos al tirar la ultimate ahora lo veréis lo que hace la tercera capa chicos que me he perdido vale aquí está incrementa la vida máxima de los Tsukimaru en un 15% que está muy bien pero lo más interesante es que aparte de que refleja el daño recibido en un 20% y tal que está muy bien también incrementa el daño que hace Tsukimaru con su rage y además recupera un 20% de la vida perdida de Tsukimaru cuando tira la rage de modo que así compensamos esa vida que pierde cuando tira la ultimate chicos que era del 10% creo recordar una cosa así con la cuarta estrella amortigua esa vida perdida que tiene Tsukimaru al tirar la ultimate de modo que la cuarta estrella chicos es muy importante para este personaje como veis le aporta un montón de cosas sobre todo si Tsukimaru llega al turno número 3 como es un personaje tanque es un personaje que está diseñando para aguantar el mayor número de turnos posible y encajar el mayor número de golpes yo creo que va a llegar en el casi 90% de las partidas chicos muy superior a vosotros tiene que ser vuestro rival para que os tire el tanque en menos de 3 turnos así que yo creo que va a aguantar el personaje en la mayoría de partidas lo buildearía con bloqueo con bloqueo con espíritu herrero del ojo egipcio chicos para intentar que aguante más el personaje aumentándole la tasa de bloqueo y tal y que sea más complicado asestar de golpes pero bueno ya las builds dependen un poquito de los gustos de cada uno incluso se podría plantear a lo mejor el hecho de buildearle con bloqueo más el espíritu herrero de Ukita que le podría venir bastante bien para agilizar esa recuperación de furia y tal pero bueno ya sigo la build depende de vosotros ya haré un vídeo cuando me saque esto Tsukimaru porque esto Tsukimaru chicos me lo voy a sacar a mi cuenta principal lo subiremos a 4-6 incluso lo probaremos en directo y tal y lo probaré con diferentes builds y luego pues ya tendréis por el canal el vídeo seguramente de la mejor build para Tsukimaru que sea la build que mejor me haya funcionado para el personaje y con esto me despido chicos como podéis ver Tsukimaru es un bicharraco un personaje que yo creo que puede ser muy bueno que puede ser muy interesante y voy a apostar por él en mi cuenta principal subiéndolo a 4 estrellas espero que os haya gustado un montón el vídeo si fue así dejadme un buen like mamadísimo con Atragic y Genpachi sin el parche suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los nuevos vídeos ya sabéis que podéis preguntarme lo que queréis comentarme lo que queréis en los comentarios siempre estoy leyendo y respondiendo vuestros comentarios en Instagram también podéis preguntarme lo que queréis en Twitter también podéis encontrarme como arroba animeset y grater respondo antes las menciones que me hacéis que los mensajes directos porque tengo bastantes mensajes directos menciones pues me cuesta menos responderlas aunque los mensajes directos también os los voy respondiendo con el tiempo chicos y obviamente también podéis preguntarme lo que queráis chicos en el Discord del canal te he dicho los enlaces en la descripción del vídeo así como en los directos que hacemos nos vemos en el próximo capítulo artistas hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!